...para siempre nuestra fisonomía como nación. Señoras y señores, por cuanto he dicho, alguien de manera maliciosa podría elaborar el argumento de que quien tiene el honor de dirigirles la palabra tiene una visión idílica, casi paradisíaca de lo que acontece en la República Dominicana. No es así. Reconozco que todavía en nuestro país hay múltiples carencias y necesidades, que todavía hay familias que sufren, que todavía hay hogares destrozados, que todavía hay personas desnutridas, que todavía hay jóvenes huérfanos de oportunidades y ancianos desprovistos de una atención digna. Todo eso lo reconozco y de lo que se trata es de continuar realizando los mayores esfuerzos para que todos los miembros de nuestra sociedad disfruten del proceso de transformación económica, modernización y cambios sociales que la República Dominicana ha estado experimentando en los últimos años. En verdad, lo único que de manera humilde he querido señalar es que hoy en la República Dominicana estamos mejor que ocho años atrás. Así lo indica la revista The Economist de gran prestigio en su número especial de análisis sobre el 2012, publicado el 17 de noviembre del 2011, en la que al referirse a nuestro país dice, de manera lacónica pero contundente, cito comillas, la República Dominicana, una historia de éxito, cierro comillas. En otras ocasiones he sostenido que en nuestro país, así como en el resto de América Latina, tenemos que trabajar simultáneamente en dos agendas. La agenda de la premodernidad, que es la de lograr la plena satisfacción de las necesidades más elementales de los seres humanos y la agenda de la modernidad, que es la completa incorporación a los valores de civilización del siglo XXI. Hasta que no lleguemos a alcanzar esa meta, estaremos viviendo, como acertadamente lo señaló en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, el destacado líder peruano, fundador del movimiento APRISTA, cuando dijo que en el continente indioamericano coexisten distintos tiempos históricos. En efecto, así es. Tenemos la paradoja de vivir al mismo tiempo entre el siglo XIX y el siglo XXI. Por un lado, la carreta con el burro y por el otro, el Mercedes Benz de último modelo. Esa paradoja ha conducido a lo que se ha identificado como la revolución de las expectativas crecientes y que consiste simple y llanamente en que el dueño de la carrera y el burro albergue como esperanza conducir algún día un Mercedes Benz. Ya lo decía un clásico del pensamiento de las ciencias sociales. En el corazón de cada pequeño burgués late el anhelo irrefrenable de convertirse algún día en burgués. Eso, por supuesto, crea simultáneamente las grandes desigualdades y tensiones sociales de nuestros tiempos. En la República Dominicana y en todas partes del mundo lo que hay que reconocer es que así como la democracia es un proceso siempre inacabado, las tareas del desarrollo económico, social, tecnológico y cultural constituyen una faena en permanente construcción. En la República Dominicana lo que todos tenemos que asumir como la gran tarea nacional en esta primera parte del siglo XXI es la de seguir fortaleciendo el Estado social y democrático de derecho que es el que nos garantiza la pluralidad de las ideas, la tolerancia, la paz, la equidad, la libertad y la justicia. De igual manera la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo la cual aspira a que para el año 2030 la República Dominicana sea un país próspero donde las personas vivan dignamente apegadas a valores éticos sabiendo aprovechar sus recursos para desarrollarse de manera innovadora y sostenible en el marco de una economía global. Es en base a estos deseos y aspiraciones que el pueblo dominicano seguirá con atención y participará en forma activa en el certamen electoral presidencial a celebrarse el próximo 20 de mayo en cual estoy seguro será celebrado una vez más con una gran fiesta de la democracia en nuestro país. le manifestamos a las autoridades de la Junta Central Electoral y demás funcionarios competentes nuestra disposición de colaborar en todo cuanto se requiera para que los resultados de este torneo sea la expresión libérrima del pueblo dominicano. Distinguidos amigos hace cerca de 20 años cuando empezaba a colocarme en las primeras filas de la política nacional mi madre doña Yolanda con la que siempre he conversado todas las cosas trascendentales de mi vida me dijo y tú piensas echarte sobre tus hombros todos los problemas de este país tú estás seguro tú lo has pensado bien confieso que cuando ella me dijo esas palabras no tenía idea de la magnitud de los problemas de las dificultades y de las acechanzas que me aguardaban en el porvenir pero es increíble como la sabiduría de los mayores es tan grande como la de los más destacados pensadores que haya en la tragedia de Hamlet príncipe de Dinamarca William Shakespeare el gran genio inglés de la dramaturgia pone en boca de uno de sus personajes centrales estas esclarecidas palabras cito el mundo está desquiciado vaya faena haber nacido yo para tener que arreglarlo nunca he tenido las pretensiones de Hamlet pero al llegar al término de este mandato presidencial he vuelto donde doña Yolanda para indagar su opinión acerca de lo alcanzado durante estos intensos y absorbentes ocho años de gestión pública ella me contestó la verdad mi hijo orgullosa del deber cumplido satisfecha de la dignidad y el decoro con que has asumido tu compromiso con la patria aplausos hoy la patria regocijada celebra el 168 aniversario de la independencia de la independencia la que nos permite incorporarnos a la comunidad de naciones libres en calidad de dominicanos como un estado soberano e independiente el año próximo 2013 tendrá un significativo valor para la república dominicana es el año es el año en el que festejaremos el bicentenario del natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte el 150 aniversario de la restauración de la república y los 50 años de retorno a la democracia con el gobierno del profesor Juan Duarte será pues un año singular en el que los dominicanos tendremos la oportunidad de reflexionar acerca de valores tan fundamentales como el patriotismo la soberanía la autodeterminación la democracia y la justicia social Juan Pablo Duarte el más ilustre dominicano de todos los tiempos que luego de haber liderado la independencia de la república murió solo y olvidado fuera del suelo patrio nos advirtió acerca de los peligros que como nación siempre tendríamos que enfrentar lo dijo con estas palabras inmortales cito nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón cumplían contra la salud de la patria de la universidad la salud Pero el sentimiento patriótico del padre de la patria fue robustecido por la acción imperecedera de Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Ese sentimiento y esa vocación de sacrificio por la patria renació en futuras luchas, lideradas por Gregorio Luperón y los demás héroes de la guerra restauradora. Por Gregorio Urbano Gilbert y otros luchadores que se enfrentaron a la ocupación militar norteamericana de 1916-1924. A los héroes y mártires del 14 de junio que sacrificaron con sus vidas en lucha contra la dictadura. Y Francisco Alberto Camaño de Ñó, símbolo de la heroicidad de la patria ofendida. Fue Juan Bosch quien en este mismo lugar iluminó la conciencia del pueblo dominicano con la certeza de que podíamos vivir en libertad y democracia. Todavía resuena en este recinto el eco de sus palabras de que mientras gobernase la República Dominicana, la democracia no perecería. Y eso continúa vibrando con la misma intensidad en el corazón y en el alma del pueblo dominicano. Con un pasado tan glorioso, lleno de hermosos ejemplos de sacrificio y dignidad por el bien común de la nación dominicana, nuestro pueblo puede mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Aferrado siempre a Dios, pues aún en los momentos más saciagos y los de mayor incertidumbre, podrá decir a plenitud y con satisfacción que en la República Dominicana, bajo cualquier circunstancia, siempre es pa'lante que vamos. Muchas gracias. Que viva la República Dominicana. Favores, perdón, perdón, favor esperar a que levantemos los trabajos de la reunión conjunta, que no han terminado. Gracias. Gracias. Gracias.